Que vive gente adentro de esa cabeza, nena. Vive mucha gente acá. No podemos, somos muchos. Vamos a tener que empezar a desalojar gente acá. Ahora, tenés un poder de observación tremendo, ¿no? Porque captás gestos, movimientos de cada una de las personas, ¿no? Sí, me divierte. Me divierte mucho captar los gestos, las cosas chiquitas. Y algunas cosas, debo admitir que las grabo. Si yo voy por la calle... Sí. Voy por la calle y escucho alguna risa, ponele que digo, ah, esta risa es para un personaje, voy, me acerco a la persona disimuladamente y meto grabación. Yo meto a grabar ahí. Qué peligro. Claro. Si la ven a Luciana cerca, ojo, cuídense. Algo estoy craneando. La risa de Diego es grabable. La risa de Diego. Claro, bueno, lamentablemente te pusimos al lado de Diego, no sé qué vas a sacar de ahí, Diego. No sé, no sé, pero además es bravo con las preguntas también. Ah, es bravo. Capaz que... Bueno, pará, vamos a romper el fuego. Ay, el fuego, ¿qué fuego? ¿Qué fuego quiere decir el fuego? Vamos, vamos. Ay, el inconsciente. Ay, va mucho al inconsciente. Bueno, pero vos te das cuenta. Bueno, bueno, bueno. Si él será... Si será diferente, si será diferente a nosotros, que no rompe el hielo, rompe el fuego el tipo. De obvio, no, 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 son payers. Pará, pará. Pocas encendido, pongan abajo. Show de humor. ¿Al desnudo? Sí. ¿Y cómo es? Por eso del fuego, mirá la cabeza. Claro, obvio. Ya había todo. ¿A dónde fuiste, Pocas? ¿A dónde fuiste? ¿Quieres romper el fuego? Claro. No sabés cómo salir. No, ¿qué no? Ya le pregunté. No, vamos a sacarlo de... No, no necesito pensar que de ningún lado. Show de humor al desnudo. Pero el desnudo, ¿cómo es? Lo que pasa es que yo me cambio en el escenario. Porque mi idea con esta obra es mostrar todo. Lo que no se ve en el teatro. Lo que le pasa al actor mientras va cambiando su... Cuando va cambiando, va armando el personaje, digamos, a mí me gustaba en este espectáculo mostrarlo. Entonces, bueno, es al desnudo porque estoy en bolas. No, mentira, no estoy en bolas. Luciana, vos diciendo que es un tema centrado. Claro, claro. Tengo un enterito, tengo todo un enterito. Justo pues es un enterito. Así que, señora, señor, no se preocupe. Está tapada, no estás desnuda, estás tapada. No, pero me voy cambiando. ¿Qué querés? Eso es el menudo, Pocas. No, está tapada. No, pues la gente le... Luciana Cunha al desnudo, dice. Pocas había comprado el desnudo. Te salió, la reventó ahora. Ya ahí vuelvo, entonces. Qué básico, por favor. Es al desnudo porque voy mostrando el armado del personaje. Que nunca lo hice, que lo que me gustaba de eso, es lo que nos gustó con el director Fede Longo, que lo creamos en conjunto. Es que la gente pueda ver, ¿no? De repente voy hablando yo normal y cambio, de repente la veo después y se pierda con el personaje. Entonces esos cambios se dan con la embarazada. Está buenísimo el cambio porque vengo hablando así, Sergio, de repente, viste, pegás un grito. Es como que mostrarle también esas cositas al público. No la ve, porque te vas, te cambiaste, te producís y volvés ya de personaje. Claro. ¿Sabes? ¿Desde cuándo empezaste con esta cosa de imitar o observar a otras personas para imitarlas? Que creo que de siempre. Porque yo de chica, bueno, ya conté muchas veces que hacía espectáculos de teatro para mis padres todas las noches y les cobraba entrada. Que yo no sé cuánto cobraba. Sí, Luciana Inteligencia. Y tu hermana cantaba y les cobraba también. No, no, ya mi hermana la usaba para actuar. Era el personaje secundario, la vestía, y no le pagaba. Tremendo. Tremendo. Es terrible. Era una empresaria tirana. Y él es tu hermana. Tirana. Una tirana. Pero bueno, ahí empezó el tema de la venta de entradas. Me di cuenta que, bueno, hay que hacer otras cosas además de teatro porque no hay mucha recaudación. No, el teatro es amor, viste, que el teatro hay mucha pasión. Entonces, bueno. Y después también imitaba amigos de mis padres que venían a cenar. Y también mi padre me decía, bueno, ahora los mirás toda la cena dos horas y después los imitas. Entonces terminaba la cena y decían, bueno, y ahora Luciana los va a imitar. ¿Y también los grabás ahí o no? No, ahí no, porque la gente es furiosa. No vinieron más. ¿Te quedaron mis padres sin amigos? Éramos, nosotros solos, no, no. Pero se tenían que bancar la imitación que era caricaturesca además, ¿no? Imagínate, o sea, tampoco era una composición. ¿Y ahí cuántos años tenías? Ahí tenía en la imitación 13. Ya, estaba grandecita. Estaba grandecita. Sí, pero te invitaba al caminar. Está diciendo cosas polenta la nena. Sí, sí, sí. Ya a mí no me importaba nada. Ahí no era tímida todavía. Después me hice un poco más tímida. ¿Viva? Pero ahí estaba, sí, sí. Pero a través de los personajes podés sacar esa timidez, obviamente, ¿no? Sí, sí, a través de los personajes te digo cualquier cosa. Es más, a veces en eventos con Pelusa, estoy viendo ahí, digo algo y de repente me digo a mí misma y me pensaba esto. Qué barbaridad lo que acabo de decir. Claro, ¿cómo hice esto? No. Pero bueno, a Pelusa se le permite muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, es lo que tiene el humor y un personaje que está, dice muchas más cosas que lo que diría cualquier persona. Claro. Y a Pelusa te dicen, porque en el espectáculo, en Ellas y yo, también Pelusa baja y habla con la gente, que es como el don de Pelusa. Lo que más me divierte es interactuar. Y te responden cualquier cosa, pero cualquier cosa, cosas que no puedo contar. No. No sabés lo que me han dicho. No hay nada que se pueda usar. No, uso, claro. Hay respuestas que las uso, porque me parecieron fantásticas, pero de repente hay cosas que el público a mí me dice, ¿qué? Como que no pueden creer que estés contando, porque claro, te sentís en confianza y largas todo. ¿Qué personajes te van a acompañar en esta obra puntual? En esta obra está Mariana, la diva, por supuesto, chicos. La Pelusa, Batulaca, la uniceja del amor. Está Úrsula Puff, la tarotista, que le enseño a la gente a leer la bolet. ¿Ve? Doy técnicas, doy técnicas. También está, bueno, la embarazada, por supuesto, hablando de Sergio y todo, a ver si tiene los mellizos o no tiene los mellizos. Una adolescente de los 90 y, ¿qué más? Es una adolescente muy distinta. No, no tiene nada que ver. Unas panchas, enamorando de los 90. Unas palominas. Bueno, muestro partes de mi cumpleaños de 15 real porque uso cosas de la vida. Encontré mis agendas de los 15, con Fede Longo mirando las agendas y, claro, además era increíble porque tenía una semana, era amo a Pedro, a la otra semana amo a Juan. A la otra semana, para, Luciana, ¿qué te pasa? No, no, pero terrible. Es lo mismo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Uno no cambia, ¿no maduré? No, no se puede. No maduré, amo a uno por, no, no para el titular, amo a uno por semana, tremendo. ¿Qué tiene diferente Magnolio? Y Magnolio lo que me gusta es una sala frontal, es chiquita, o sea, es una sala dentro de la sala de teatro, como que te acerca muchísimo al público. Es intimista, claro. Claro, tenés al público ahí, entonces podés jugar, creo que desde otro lugar, ¿no? Como un poco más íntimo. Termina siendo un grupo de amigos, ¿viste? Todos los personajes, casi todos hablan con la gente. Entonces, ahí ya después te terminás conociendo, decís, está, aquel es el abogado, claro, que está allá, que vino con la mujer, aquel otro es, ¿viste? Es como que empezás a saber quiénes son. Sí, sí, sí. Luciana, ¿viste a tus compañeras Denise, a Leti y a Lucía? Sí, una genia, que se ganaron todo merecidísimo. ¿Qué te parecieron? O sea, ¿viste el espectáculo? ¿Te dio ganas de participar en Carnaval? Me dio, me da ganas de estar con ellas, porque yo las quiero a ellas. A mí Carnaval me parece divino, pero me parece que lleva mucho, mucho trabajo, realmente. Y entonces ahí es como la dualidad interna, es como que me gusta verlo, me encanta, disfruto el éxito que tuvieron y ta, es como que, no sé, tengo como una dualidad. Pero yo me acuerdo, terminé de ver y le dije a Lu, le digo, bueno, mirá, porque yo Carnaval sé ahí, ¿no? Le digo, no sé cuál es el premio máximo, pero te lo vas a ganar. Claro. Bueno, y pensá que así como ganó Lucía, la figura máxima y Leti, la revelación, ¿tú sentís que la mujer tiene más posicionamiento en el Carnaval, en el humor también? Sí, sí, creo que son pasitos mini, ¿no? Que se van dando. Por más que vos decís, bueno, figura máxima, revelación, Denise también sacó como actriz, todas estuvieron muy destacadas y también la mujer en el humor está, ¿viste? Están dapeando mucho, shows unipersonales, pero creo que todavía un poco falta. Es como que siento ahí que a la mujer es como un remo, es como una demostración en exceso. Calculo que sea en esta profesión. Dando pruebas constantemente. Claro, calculo que sea en esta profesión como en todas, pero es como que siempre la mujer está en examen, ¿no? Y tenés que ser nivel muy superior para que empieces a estar como que exigente. Tenía en cuenta. Claro, te tenés que sobreexigir. Yo creo que a veces el hombre, con el amor del mundo, ¿no? Es una cosa que me parece que está dando. Como ya vino más, ya ocupaba ese lugar de antes, es más fácil. Claro, claro. Nunca es fácil, siempre hay mucho trabajo y, por supuesto, eso se destaca. Pero creo que la mujer sí tiene que hacer un remo extra. Siempre. Estaría buenísimo que ese remo extra no existiera, que ya no se hablara de, ah, mirá, qué bueno, mirá, mujeres se destacaron. Y bueno o es malo lo que hace en su trabajo, no importa quién sea. Exacto, exacto. Además, ¿y cómo se...? ¡Ay, re seria! No, ¿cómo proyectás el año? Contanos un poco, además de esta presentación que vas a hacer. Bueno, el 25 de marzo tengo en Sala Magnolio Ellas y yo, que es única función, además de una obra... Única función. Y sí, porque es una obra que la voy a ir mechando como únicas funciones, así como una hijita que la voy haciendo cada tanto, ¿no? Como algo que me da placer, me divierte. O sea, viene obra juntos, de nuevo. Pero ahora, antes de eso, ¿tenés pensado ir al interior también con esta obra? Me gustaría, me gustaría. Es algo que tengo que hablar con Fede Longo, porque es ver también, organizar los tiempos, pero me gustaría así ir al interior. Además, es... Hay teatro divino, ¿no? Divino. Bueno, nosotros hemos ido mucho de gira y es alucinante y te recibe la gente con un amor increíble. Así que sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos de la obra que se viene de nuevo. ¡Hay obras! ¡Tremendo! Hay gente involucrada, además. No, no, no. Hay cada personaje. Hay cada personaje. Yo no quiero hablar, pero... ¿Cómo es trabajar con Coco, que nosotros no lo conocemos mucho? ¿Perdón? No lo conocen mucho. Coco es muy divertido. Pesado, ¿no? Pero... No, mentira. Sacando eso, claro. Sacando eso. No, siempre está pilas, ¿viste? Ahí arriba, Coco. Y aportando. Aportando para el trabajo de todo. Está aportando. Dos veinte y va, y Coco te organiza. Y lo bueno de Coco, además, que si vamos a ensayar la casa, te espera... Olvidate. Ah, no tuvimos la suerte. Ah, no. No puedo creer que... Llevo un año y medio en este programa. No conozco la casa de Coco. Perdón, ¿nosotros todavía no estrenamos, reestrenamos la obra? Ya hay un juego pendiente. ¿Y ya hay invitación en la casa de Coco? Por supuesto. Bueno, eso... Se lo merecen, chicos. Eso denota que hay una gran... Para que veas en el lugar de privilegio que te tengo. Es verdad. Es la brecha que hay. Es la brecha. Sin duda. Y bueno, bueno, no sé, por algo elige este equipo, chicos. Pero bueno, volviendo a la obra. Se llama Bajo Terapia. Es un reestreno espectacular. ¿Qué obra espectacular? Cata Ferrán, Adriana Da Silva, Luciana Acuña. Leo, ¿no? Leo Lorenzo. El Rusito González. ¿Quién es? Y Coco Chau. Tremenda obra, tremenda obra. Y vamos a seguir con la cábala antes de salir. Obvio. ¿Cuál es la cábala? Obvio. Y yo tengo una palabra. Ahí es cuando dice que soy intenso. Venga, venga. Vamos a salir. Es verdad. Está sonando la música. ¡Me chupan! ¡Vengan! Y ahí... Coco da discurso. Coco da discurso. 10 de junio a la fecha. 10 de junio. ¿Hay lugar? En el Mundo. Pero voy a ir, ¿eh? Bien. Es flor de obra. No se la pierdan porque es muy buena. Tiene un final que te deja... Si mal no recuerdo, creo que 10 de junio es sábado. ¿Estamos bien, Mariana? Ya te lo confío. ¿Estamos bien? Porque creo que vamos a ir una vez por semana. Todos los sábados. ¿En qué sala? Me gusta que Coco sepa... 10 de junio es sábado. Sábado es 10 de junio. Perfecto. Ya anda agendando. Y eso que fuiste vos que hablaste con Solón, que te dijo, sí, hablá de la obra. Es verdad. No hablas nada. No retengo la información. Tengo muchos personajes. No puedo. Tengo mucha información. Bueno, una obra que fue un éxito y como decía Luciana, también pudimos hacer el interior del país, unos teatros divinos. Divinos. Y una obra que tiene un texto tremendo. Sí. Además la gente, lo que está bueno de esa obra es que la gente se ríe mucho. Todo el transcurso de la obra hay muchas risas. Y el final que das, te vas pensando unos cuantos días. Pero pará, ¿hay algún refresh con respecto a lo que habían hecho la obra la última vez que la hicieron? ¿En qué sentido? Si hay algún retoque. No, pero la obra es la obra. Bueno, no sabemos si alguien se hizo cirugía estética. Un retoque, algún punto de voto. No tenías ese look. Y yo no tenías ese look. Ahora el personaje va a ser un poco diferente. Yo no estaba tan bueno como tenías ahora. Claro, obvio. O sea, todos son otras personas. Yo creo que el paso del tiempo le va a cambiar. Pero el guión es el mismo. No, pero mirábamos fotos el otro día y las tirábamos al grupo. Porque ¿cuándo fue la última vez? Y fue en el 2018, hace cinco años atrás que hicimos una obra. Hace cinco años, las fotos son... No, decíamos... No hay que ver fotos. Al ruso González le pedíamos permiso a los padres para que lo dejaran... Sí, miramos todos. Dicimos permiso menor y lo dejaban ir a hacer la obra. Por eso están cambiados. Ahora está hecho percha, no han cambiado. No, no, pero ver la foto de cinco años atrás y encima de un afiche que está, te ponen un revoqueiro. No, no, la tenés. Extra. Te ves y decís, ¡ah, no! Ah, no, porque me hundí en el pan. Luciana, ¿siempre te gustó, por el lado del humor, drama, algo más? Sí, drama, drama. Yo empecé con drama. Hice como diez años de drama. No dije, se desconocen, pero los tengo. Y eso me encanta. A mí me gusta actuar. En general, si me gusta el papel, lo que sea, drama, humor, menos musical que no canto, que sería un fracaso absoluto. Nunca se sabe. O sea, ¿no te vamos a ver en la máscara? Yo canto muy mal, así que no te va a decir tampoco. No te va a decir, no hay que saber cantar. ¿Cómo no hay que saber cantar? No. No, cada gente estuvo ahí que no sabía cantar. Claro. No, esa es la gracia, justamente. Ah, bueno, no, si a mí no. Me descubren enseguida, chicos, la que desafino. Bueno, no sé, no sé. Es que es interesante. Claro. Vos no lo vas a decir, ¿no? Y no. No se pregunta. Oh, bueno, capaz que... Claro, no podés preguntar, no vale. Capaz que pisaba la cascarita. O estás dando info ahí en secreto al grupo. No, no, no. No se sabe. Cero info. Lu, ¿y qué más? Y bueno, sigo en la radio, feliz, Chocha, en Radio Sarandí, todos los viernes con los personajes. Y tengo algunos proyectitos más de teatro. Y, bueno, y hay algo que no puedo contar todavía. Está divino. Ah, qué bueno. No, no, ¿qué día? Semana que viene ya se van a enterar. ¡Opa! ¡Opa! ¡Oy! ¿Alguna pista? No puedo dar... No puedo decir nada. Me parece... ¡Hala! Está bien. Pero pará, pero es laboral. Es vinculado, es vinculado. Ahí está. Es vinculado a la máscara. ¿Está vinculado a este canal? Yo soy como el de la máscara, ¿no? No, pero... Pero es laboral, sí. No puedo decir, ¿eh? ¿Te casás? Sí, me caso. Vas a ser mamá. Lo voy a conocer mañana, seguramente, a mi marido. Fíjate, fíjate en la semana pasada. La semana que viene porque... ¿Cómo está el corazoncito de Luciana? Corazoncito está bien. No, no. Estoy muy bien así. ¡Uy! Mirá, te copian. Mirá. ¿Cómo estás, brocal? Yo estoy muy bien. No, pará. Muy bien. Pero vos estás... Sí, sí, ya está. Muy bien. Ah, ok, ok. Está, está. No se pregunta más. Escuchame. No, pero viste que a veces uno está... A veces uno está como queriendo, ¿eh? Tengo ganas de una relación. Yo en este momento... Estás muy bien. Me siento tan feliz. Capaz que es muy focalizada en lo que estás haciendo en tu trabajo. Sí, estoy muy focalizada en... Sí, en mis cosas. Es como que este año, por ahora, después capaz que dentro de unos meses te digo, ay, me muero de ganas por estar en pareja, qué sé yo. No, por ahora no me está pasando. Bien. Pero qué será su sorpresa, ¿no? Dejaste picando, ¿no? No puedo decir nada, pero cuando se enteren van a decir, ¿qué? ¿Está relacionada al canal? No puedo decir nada, pobrecita. ¿A la pantalla grande? ¿Al cine? No puedo decir... ¡Ay, te saqué! No, no, no puedo decir nada. En arroba la ponderosa, que es mi Instagram. ¿Cuándo? ¿Hay pistas? La semana que viene, ¿cómo? Pero no hay pistas. Bueno, pero hagamos... Pará, pará, pará. Pero falta una. Pero falta pila. No puedo dar pistas. Hagamos un móvil la semana. La semana que viene. No te invitamos a que vengas de nuevo. Hay contrato. La semana que viene hacemos un... Con más personas tenemos que hacer el móvil. Sí, pero pará. ¿Hay contrato de confidencialidad? Sí, con más personas tenemos que hacer el móvil. Si me están mirando, tenemos que hacer con... ¡Uh! ¡Agendemos producción! ¿Son las colonas? Sí. ¡Ay, mira cómo se está sacando, Cata! Seguro. Las colonas y algunas más. ¿Hay novedades? ¿Vos también? Cata, ¿vas a estar ahí? No. Cata, vas a estar. A Cata la vemos en el gimnasio, porque está el 12 prendido todas las mañanas. Y la vemos y decimos, ¡qué rico lo que está haciendo la sentadilla! ¡Qué rico! Tratando de descansar. ¡Qué rico! Y hacés cosas sanas riquísimas. ¡Re! ¡Re! Sin vos lo escuchamos. ¿Qué grupete es el gimnasio? Tengo data. Sí, claro. O sea, sí que tenés data. Vos tenés toda la... Le mandamos un beso y lo están viendo. Hoy hace una receta sin gluten que tiene de todo. Es una bomba, pero... No, no, bomba, bien. Con dos nutrientes. Todas prestándote atención. Quiero que sepas. Siempre. Bueno, Lu, empezamos los ensayos. Empezamos los ensayos y para primero nos vemos el 25 de marzo en Magnolio. ¿Dónde compran las entradas para Magnolio? Ellas y yo. Tengo el link en mi Instagram, arroba la ponderosa. Gracias, rompamos el fuego. Más la historia quedó. Yo ahora voy a decir rompamos el fuego. Claro. Hay que crear cosas distintas. Y después empezamos a ensayar. Salir de lo habitual. Perfecto. Bueno, vamos a la pausa. Te pedimos un buen aplauso. Gracias. Vení, vamos. ¿Qué querés comer vos? ¿Estás vegana últimamente? Estoy. Estás vegana. ¿Ves ganas?